Qué gusto nuevamente reencontrarnos aquí en esta sala maravillosa. Qué gusto de poder hablar con ustedes y compartir esta noche, esta fiesta que les llamamos de la música, también del recuerdo. Esos recuerdos que, que año tras año vamos presentando a las todas generaciones prácticamente lo que sentíamos y lo que cantábamos hace algún tiempo atrás. Y se viene lo romántico. Qué tal, mi amor, qué sorpresa la de encontrarte. Cómo te va, hace tiempo que deseaba darte, quería saber algo de ti. Cómo te va, hace tiempo que deseaba. 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 Cuando reías y también cuando llorabas Y cómo te amabas, y cómo me amabas Muchas gracias